Con una notable participación de la comunidad, se llevó a cabo una exitosa jornada de recolección de elementos post-consumo. En total, se lograron recolectar más de 1.200 kilogramos de residuos como aparatos eléctricos y electrónicos, pilas, baterías, bombillas luminarias, medicamentos vencidos, llantas, entre otros. Estos residuos, debido a sus características especiales, requieren una adecuada destinación final. Realizamos la jornada de recolección de residuos post-consumo en todo el área urbana del municipio de Guatapé, donde obtuvimos una recolección de en promedio de 1.200 kilogramos de estos residuos. Es como reconocer a la comunidad que por buenas causas hacen la recolección de estos elementos y que con una conciencia ambiental los guardan, los conservan y los sacan a la adecuada disposición cuando son estas rutas de recolección. También la invitación muy importante al área rural. Desde la Administración Municipal hemos extendido todas las rutas y hemos ampliado la recolección de todos estos tipos de elementos hasta el área rural. Recogemos todas las verdades que son quebrada arriba, la peña, la piedra, la sonadora y los naranjos, pero vemos con tristeza de pronto que somos personas que no son tan conscientes, que estos elementos los sacan a cualquier lugar, que hasta rutas no se acogen. Entonces la invitación muy importante de la Administración Municipal de Guatapé es a que tanto el área urbana como el rural seamos conscientes que el compromiso del cuidado y la protección del medio ambiente es de todos los habitantes de nuestro municipio y que con el compromiso de ellos es que podemos dar o reconocer al municipio de Guatapé como un pueblo sostenible y amigable con el medio ambiente. De pronto tenemos el pensamiento de que esto no hace demasiado daño al medio ambiente, pero los componentes físicos y químicos que tienen estos elementos, las afectaciones son demasiado altas a las fuentes hídricas, a los recursos naturales y además de esto a la salud humana. El éxito de esta jornada no solo refleja el compromiso de la comunidad con el cuidado del medio ambiente, sino que también subraya la importancia de realizar actividades de este tipo para garantizar la correcta disposición de residuos especiales. Se espera pues que la comunidad continúe comprometida con esta causa y realice en sus hogares una adecuada separación de los residuos. E invitar a las personas del municipio de Guatapé que volvamos, que continuemos a tener esta cultura de la adecuada separación, que estos elementos sabemos que es muy dispendioso guardar estos elementos, pero que nosotros tenemos un compromiso también como ciudadanos y como guatapenses, que es preservar y conservar los recursos naturales y una forma de hacerlo es de esto. De pronto sabemos que son pequeñas causas, pero crean los muchachos que con la ayuda de todos vamos a llegar a grandes resultados. Entonces, agradecer a los habitantes del municipio, porque a pesar de que hay muchas personas que vienen y lo hacen mal, vemos que hay personas que reconocen esta buena cultura, que lo hacen y que la invitación es a que lo continuemos haciendo. También tenemos una invitación desde el proyecto MIRS, en manera integral de residuos sólidos, es a que continuemos haciendo una adecuada separación, que desde la administración municipal tenemos una apuesta muy grande, que es volver a visitar a todos los habitantes del municipio de Guatapé, realizar una encuesta y poder crearles a los habitantes del municipio una cultura sobre la adecuada separación, que no sea que la administración municipal tenga que tener técnicos a toda hora para que lo hagan bien, que podamos ser nosotros los replicadores de esta buena cultura y de esta buena práctica, que nos reconoce tanto a nivel nacional como departamental por estas buenas acciones que el municipio de Guatapé hace para el manejo de esto. Comprometidos desde la administración municipal con todo el manejo de esto, también contarles que el día de ayer obtuvimos el reconocimiento, la resolución por parte del ICA para la comercialización o la elaboración de abonos orgánicos. Esto es un gran resultado que obtenemos desde nuestro municipio, no es fácil hacerlo porque es un instituto que tiene muchas recomendaciones, muchos requisitos para poder llegar a esta certificación, que después de más de dos años de trabajo arduo en la administración municipal nos dimos con la tarea y la pela de hacer esto, y ayer se obtuvo este gran resultado, que para el municipio y para la sostenibilidad de los recursos del municipio de Guatapé es una gran noticia, y que con la ayuda de todos ustedes vamos a seguir dándole el proceso de economía circular a todos los residuos que generamos en Guatapé.